El Ayuntamiento de Mahón niega las evidencias en relación a las acusaciones advertidas por el presidente de la Asociación de Vecinos de Jardins de Malbuja quien asegura que la zona sufre un abandono absoluto por parte de la administración local. Negar la mayor y mostrar menos precio al informe redactado y pagado por los propios vecinos. Esta es la primera reacción del Ayuntamiento de Mahón ante el visible mal estado de la zona residencial Jardins de Malbuja. Nosotros estamos aplicando los nuestros plazos a medida que nosotros podemos. Ellos nos van adjuntar un document en donde identificaban una serie de puntos. Este document nos sirve para identificar esta serie de puntos pero no la empleamos como una guía porque esta serie de puntos, por comenzar, no estaban ni geolocalizados de una manera conjunta. El que hemos hecho nosotros ha sido detectar dentro de una misma parcela, que mantienen parcelas porque la forma de la barriada hace formas como romboides, por lo tanto, nosotros ahora hemos agafado dos zonas romboides que son iniciales, que son la pampa y el que está justo al costado. Y allá se han hecho intervenciones, se están haciendo intervenciones, como le digo, de mantenimiento de ceros, levantar los coceos que son arrastrados, eliminar cualquier coceo que no tendría que ser y eliminar, arranjamientos pequeños de boreres que también salen de bora registros, también los estamos eliminando. El Ayuntamiento de Mahón ha confesado también que no se ha actuado en la urbanización durante los últimos 20 años. Cabe recordar que la amplia mayoría con gobiernos socialistas. Y admiten la gravedad de algunos desperfectos que ahora se están arreglando progresivamente. Veurás que hay dos parcelas que se están interviniendo ahora mismo. Se están haciendo actuaciones de arranjamientos de boreres, levantar los coceos que están muertos, registros de canales de casas que también se están haciendo nuevos, es decir, que se está intentando intervenir, teniendo en cuenta que es una barriada que hace más de 20 años que no se actuaba, y nosotros ahora lo que estamos haciendo es, a poco a poco, intentar solucionar estas cosas que reconegamos que son graves, que hay de cantos, arrels que hay todos en tierra, pues eso es lo que ahora mismo estamos interviniendo. Que no es en el gusto, lo mejor, de la asociación y la velocidad que ellos voldrían. Podríamos estar de acuerdo en que no es en el gusto que la asociación voldría, pero es muy gros y vamos a intervenir así como vamos a las zonas de todo el núcleo. En definitiva, el Consistorio Maunes se ha visto obligado a intervenir en dicho barrio a raíz de las quejas vecinales y de las noticias publicadas en los medios de comunicación, y muy especialmente en esta casa, FIBB4 Televisión.